... ¿Saben para qué usan Facebook hermano? Nomás para decir sus estados de ánimo Estoy triste ¿Y a la demás gente a qué le importa? Que estés triste Que Dios no está contigo Estoy soltero El que no se atima a hablarle a la muchacha Pone ahí, estoy soltero Porque es cobarde Pero ya que tienes Facebook O texteas Yo te invito que Le mandes textos a tu pastor A tu pastora Pero no le No les carguen la mano Nomás por el pastor Es una bendición Para los amigos de los suyos ¿Sabes hermano? Cuando uno contesta un texto de esos Y es como un adentro que le da Vale la pena Así como lo haces para mandarle a todos tus amigos de la escuela Úsalo para bendecir al siervo de mi pastor Estoy orando con usted Pero si te animas Díselo en la cara Quiero bendecir al siervo de Dios Pero no sé cómo Dios Hoy en día hay un hombre Vamos a mostrar Cómo bendecir a tus hijos Pero Dios te dijo que Que era uno de tus hijos Vamos a unir a todo Pero hay un llamado Sobre uno de tus hijos A Tus tres hijos tienen llamado Pero hay un llamado A la predicación De uno de tus hijos Y yo creo saber Tienes Yo quisiera que pasaran Los hijos del pastor Y el pastor Seguirá en su esposa Se quitan este púlpito Hermano Mire Estaba un hermano conmigo por aquí Y le pedí el púlpito Luego le dije Me cuida Me estoy preocupado Porque le dije Me cuida mi celular Y ya no lo veo La verdad es donde está Este celular Sus tres hijos hermanos Aquí en frente A ver Para que no vea Quién va a venir a la púlpito Y necesito Una proteña de aceite Es todo el que queda A veces A mí yo pensé Que era carámen Para todos Vamos a hablar Ya estuvieran de pie Ellos llaman al pastor Y acercándose ¿Qué te ve? A ver Deja se fallar Pero no sé si te quiere No hagas más No somos El pecado quiere su esposa Este pecado quiere su esposa Es de pañal El doctor Un poquito Sepárense O él es con él Muchachos con él Muchachos con él Varones con él Tornos aquí Y el ministerio ahí Bájale un poquito No lo veo No lo veo Miren Vamos Ahora Tres cosas Para que estén Número uno Protección Número dos Abundancia Y número tres Doble porción De opción Protección Abundancia Y doble porción De opción ¿Ya me entendió? A medida que la opción Llega Van a hacer más Tremendos los ataques Lo saben Pero para eso Es una doble opción Que refuerza el ejército Que nos dieron Para los hombres atrás Quiero que se abren sus ojos Y empiezo con el amor Sobre la espalda De uno de ellos Y de todo lo que Él me ha ministrado Lo que ella Lo que ellos Lo que este joven Nos ha ministrado Desagradable Lo que Nancy Ha ministrado En la companza Lo que Alan Ha ministrado En esos tambores Toda administración Toda administración Se ha regresado Del rubro de Jesús Del rubro de Jesús Cerrando sus ojos Todos Cerrando sus ojos Gracias por el llamado Que ha puesto Sobre esta familia Cuando nadie Cuando nadie Ha creído Cuando obispos Cuando predíferos Cuando ancianos Toda abandonada por el ministerio Del pastor Ezequiel El pastor Ezequiel No has estado Para levantarlo No has estado Para levantarlo Señor No has sido Jehová La bandera de este lugar Señor En el nombre de Jesús En este año 2011 Venimos cerrándolo Con bendición Pero venimos Abriendo un nuevo año Señor Con un nuevo impacto De unción De la iglesia Con un nuevo impacto Señor En el ministerio De pastor Ezequiel En el ministerio Señor De la pastora Esther En el ministerio Señor De Jonathan En el ministerio Señor De Nancy Ahora en el nombre De Jesús Se activa Señor Ese poder sobre ellos Sobrenatural En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Señor Señor Ay Muy tranquilo Muy tranquilo Vamos a cantar Muy tranquilo Muy tranquilo Muy tranquilo Sí Sí Los ministros Quiero que tomen aceite Los ministros Sobre Ah Los ministros Sobre Tomen aceite Sí Sí En el nombre de Jesús Sí Sí Declaro en el nombre de Jesús Una doble procesión Para la próxima En el nombre de Jesús Esa fuerza es sobre el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mis manos de la vida El nombre de Jesús Milagros Saludados Liberaciones Poder sobre el nombre de Jesús Poder sobre el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Una palabra profética sobre tu boca Y en el nombre de Jesús No se puede sobre el nombre de Jesús No se puede sobre el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús La fuerza de los que tiene que salir ¡Es necesario volver a sacar! ¡Es necesario volver a sacar! ¡Todavía no termina! ¡Dios! ¡Santo es su amor! 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 Aquí Esta fuerte solo Es que tú Y ahora mismo Nos levantaré Y su nombre a todos Te llamo Y ahora mismo Y ahora mismo Estoy muy bien Si te llamo Algunas gracias Tendremos Te llamo Su corazón cae Y desagallando Su corazón perdido Sanando mi heridas Y desagallando Su corazón perdido Y desagallando Su corazón perdido Sanando mi heridas Y desagallando Su corazón perdido Y desagallando Y desagallando Su corazón perdido Y desagallando Su corazón perdido Y desagallando 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 No falles a vos. Es más. Es increíble. Pasa gente que ni te conoce te va a decir ven a predicar a mi iglesia. Predícale a mi joven. Alguien que crea en lo que Dios tiene que ser los cielos de sus ojos ahora. En el nombre de Jesús. Yo no necesito que Dios me revela lo que está pasando en tu vida. Lo que sí es que Dios te quiere usar. Te pongo aceite ahora sobre tu cabeza en el nombre de Jesús. Y se activa en el nombre de Jesús. No se acuerda con lo del niño y el sueño. A él del niño nos confió Dios desde el niñito, desde el chato. Desde el morrito a algo y el tanto. Lamento que el día del pastor vende a ser una fiesta. Es una fiesta. Pero muchos no nos inclinan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios está equipando esta familia para el próximo año. Nada más. Dios está equipando esta familia. Mira, vas a mirar demonios y ángeles como son. Bien, los ha visto. Pero ahora Dios te lo va a mostrar desde que venga del centro del mar para acá y le vas a decirle a tu esposo. Esta noche nuestros servicios van a tener un ataque. Necesitamos alabanza, necesitamos aloración. Yo sé que Dios está tratando con ella más fuerte de lo que usted se imagina. ¿Por qué? Porque ese don ahí está ya está equipado en el nombre de Jesús. Tú vas a discernir cuando vaya a pisar un brujo a este lugar. Tú vas a discernir cuando un esotero Dios te lo va a avisar. Si antes no te lo avisaba, ahora te lo va a avisar en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí quiero toda la familia junta. Voy a hacer una última oración por ahí. Acércate a tu papá. Yo no sé que se te haya perdido últimamente, pero Dios me dice que te lo va a dar por atrás. Yo sé que se te haya perdido. Mira, hay otro papi que tengo semanas que no hago con él una cosa que esté pasando con él. Pero dice Dios, te lo voy a dar por atrás nomás para que veas qué grande soy yo y soy yo. Amén. No tenga miedo. No tenga miedo. Profetiza. Profetiza. Aunque no te crea ni en el esposo, mira. Usted profetiza que sea que el esposo cree. Pero aunque no te crea nadie profetiza. No te quedes callada. Toma el micrófono y yo tengo que decir lo que Dios me está diciendo. Créelo en el nombre de Jesús. ¿Saben? ¿Saben? Yo estoy en contra de los pastores que no mandan a sus hijos en los ministerios. Yo estoy en contra de esos pastores. Yo prefiero que es preferible que sean atacados y espero que estén de aquí. Se ven. No mire perfección en ni uno de ellos ni perfectos a lo mejor porque nosotros pero saben que Dios nos escondió para algo. Para algo. Es el único diablo que tienes. Tres dos. El otro no está. Vamos a cogiendo a este. ¿Listo para pleitar? ¿Sí? Suélteme mi profe en la mano de salón. Voy a poner un poquito de aceite en tu labio y vas a tomar una libertad que no te van a callar. No te van a callar. ¿A ver? Vamos a hacer un nuevo último oración por su pastor. En esta oración la vamos a hacer más apretadines. Venga, se acercamos. ¿Qué se acercamos? ¿A qué se acercamos? ¿Qué? No debes sonar la guitarra. ¿Por qué? ¿Él a usted? ¿A usted acercamos en usted? ¿Si Dios me dice tiene que ponerle la guitarra? ¿Actamos? Ahora hay que ser o no le asocian en el mundo espiritual le van a abrir los ojos a alguien pero ahí van a mirar lo que pasa y va a dar la escopulada si me dices no le dejes, no la dejes aunque llorando te tuvieras que subir y acabar esa guitarra y subir todo eso y esto va a romper tiene únicamente el ministerio poner los manos sobre esta familia desatamos en el nombre de Jesús yo siento que esta familia está para la marca limpiamos en el nombre de Jesús todo lo que esté estorbando una sobreprotección el ministerio de cada uno de estos hijos yo sé que tú lo pusiste con un propósito decidido soltamos en el nombre de Jesús palabra Señor en el nombre de Jesús profética sobre cada uno de ellos sobre la vida de ellos bendición en el nombre de Jesús ahora tu vida tu pensamiento tu corazón tu mente toma libertad en el nombre de Jesús de Nazaret ahora se toma la libertad en el nombre de Jesús un don de predicación de palabras sobre tu vida en el nombre de Jesús se admirarán varios se admirarán muchos en el nombre de Jesús profetiza hija de los hombres no tengas temor Dios está contigo no tengas temor de hablar Dios está contigo no tengas temor no tengas temor en el nombre de Jesús declaramos bendiciones proezas sobre el ministerio de nuestro hermano en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús termino yo con esto pastores en quien sigo que me pongas atención mirar cuando yo declaré ese momento me dijeron un año Benjamín en un año de bendiciones porque Benjamín fue el hijo número 12 pero no tiene relevancia tanto eso eso es el significado ¿sabes por qué viene bendición? porque cuando Benjamín nació nació y su madre lo maldijo al nacer su madre le dijo te vas a llamar Benodio porque eres hijo de mi sufrimiento pero Jacob escuchó y dijo no será Benodio él será Benjamín el hijo de mi mano derecha en lo profético en lo profético como tú apostó en lo profético esto significa que Dios hoy ha cambiado nuestro latén en fuerza hoy ha quitado el sufrimiento yo me dijo que le voy a devolver a él lo que está llorando yo se lo devuelvo lo que quiere yo se lo doy para atrás Benjamín se transforma de ser Benodio viene a ser Benamín de ser sufrido viene a ser mi fuerza de mi mano derecha viene un un segundo escalón un tercero un cuarto escalón y se tiene que escalar el pesado ¿saben por qué? porque ya no hay para donde ir si no sube ya no hay que abrir declaro mi mamá de Jesús sobre este ministerio de Agencia se vendí proezas grandes de parte del mundo le voy a decir una cosa no la dije en la predicación y la le dije tener un pastor que no le tenga miedo al diablo eso no hay que hacer estábamos nueve pastores en una de un chichis más puro piano más fácil quiero que la iglesia escuche esto para que valoren al hombre que tiene estamos en una reunión de un conocido restaurante en el libro estábamos a punto de en una reunión pastores de diferentes denominaciones para hacer una actividad hay un montón pastores del nombre y los demás saben de que no ofrecen cuando un pastor se levanta le hablan afuera sale de repente llega y dice pastor doná pastores aquí está una hermana que vive en la iglesia dice que si podemos saltar ahora pues fija porque es atormentada por un espíritu es un privilegio como la biblia entonces cuando yo veo la jovencita lo que está diciendo si que pasa pero cuando yo veo la jovencita dije esto esto va para rato la jovencita callada 17 años de la época cuando empezamos la oración empezó a manifestar ese rito que calla en 15 minutos quedamos los tres restores de octubre dentro de esa sala 5 de la noche quedamos hasta que 5 de la noche 5 de la noche 6 pastores se pueden en el fin y en el mismo día de la noche quedamos 3 pastores hasta que 10 pastores y ¿sabe por qué se está yendo? porque sabe que yo no lo puse no porque lo puse la noche la noche la noche la noche la noche se está yendo la noche El hermano También fue de una gran bendición a mi vida Cuando mi matrimonio estaba En un momento Difícil Dios Llegó a mi esposa Al lugar indicado Y yo bendigo al serbo de Dios Porque no es cualquier pastor Que va a dejar su iglesia solo Por venir para acá Pero yo agradezco mucho a los pastores de San Juan Por haber estado Porque ha sido mi amigo, mi compañero, mi pastor Y en esta tarde Yo quiero de que todos Mire, a mi el Espíritu Santo me dijo que hiciera algo Gloria a Dios Y yo que lo había dicho a ti, yo creo que te lo dije a ti Y yo creo que se lo dije a muchos A mi Dios me ha bendecido Materialmente mucho Porque yo siempre bendecía A los siervos de Dios que llegaban Lo han escuchado alguna vez que lo dije El Espíritu Santo me dijo Mira A ver, a donde A donde está la tabla A ver, que quiero que me enseñen la tabla ¿Dónde está Natalí? ¿Dónde está? Yo quiero que me enseñen eso Mira El Espíritu Santo me dijo Dale Una Al siervo de Dios Y cuando yo estaba acá Yo le dije a él arriba Le dije Le dije Hermano Le dije El Espíritu Santo me dijo Que te diera esto Para tu vida Pero yo ahora quiero hacer algo Especial Principalmente El Espíritu Santo me dice Que te diga a ti Esta tarde vamos a El hermano no vino por ofrenda Amén Por nada Pero esta tarde El Espíritu Santo me dijo Así Como tú bendeciste No puedes irse a la guitarra Me puede decir Muchacho Así Como tú bendeciste A muchos Siervos de Dios Que llegaban Ahora yo te voy a dar La oportunidad Hermano Para que bendigamos En esta tarde Al siervo De Dios Yo le pido a mi hermano Que pase aquí por ofrenda Gloria a Dios Aleluya Si puedes tomar Algo En algo No puedes tocar algo Algo así suave Gloria a Dios Yo en esta tarde Yo quiero que bendigamos Al siervo de Dios Pero quiero que lo bendigas Hermano Con algo De lo que te duela De lo que no tienes Por mucho tiempo El Espíritu Santo Cuando llegaban predicadores A la iglesia A predicar El Espíritu Santo Me decía Dale 20 dólares Dale 100 dólares Si llegaba yo Hermano Estén Que agarraba Mi billete de 20 dólares Y se lo daba Agarraba mi billete de 100 dólares Y se lo daba Yo nunca Sabía Que estaba Sembrando Este reino De Dios Porque pasaron Muchos años Y Dios me dio Un buen trabajo Yo te pido Que esa tarde Que te pongas de pie Mientras cantamos algo Yo te voy a pedir Que todo aquel Que sienta en su corazón Bendecida al siervo de Dios Con algo especial Yo te invito Yo te desafío A que tú pases En esta tarde Y deposites en este atroní Una ofrenda Yo te doy una palabra Que lo que es posible Es en esta tarde Dios te lo va a regresar Al ciento Por uno Se termina el año 2011 En ese marido Y se termina Con una palabra profética En esta tarde Yo te invito Vamos cantando Vamos cantando Yo te invito Que pases Con la mejor ofrenda Que tengas en esta tarde Con lo mejor Con lo mejor Gloria a Dios Y se termina el año 2011 Y se termina el año 2011 Y se termina el año 2011 Yo te invito A que tú pases Y no hay nada de todo Es en esta tarde Yo te invito Yo te invito Yo quiero que me digas Y en esta tarde Por lo mejor que tienes ¿Cuánto fuimos bendecidos con esa palabra? No quiero que levantes tu mano ¿Cuánto fuimos bendecidos con esa palabra? Hermano, esa palabra no se encuentra en cualquier lado Esa palabra es una palabra de aducción Y ahora en este día Dios no se equivoca Porque Dios El ministerio del Pastor Aguilar y su familia Lo lleva a otros niveles de gloria A otros niveles diferentes Que el día a día imaginado No voy a estar aquí, no voy a dejarlo En el nombre de Jesús Yo tengo una palabra para Yo sé hermano que Que tú tienes un negocio Pero yo no pienso nada que ver con eso Nada Yo te voy a dar una palabra Que el Santo me dijo Cuando el Pastor se sentó ya Como presa Esa palabra Que vale Arriba de 700 Para bendecir al centro de Dios Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo me dijo Mira hermano Cuando yo me pongo en este lugar Yo Yo tiempro Cuando yo voy a decir Pero yo sé Cuanto Dios Que el Espíritu Santo me dijo Que si tú no quieres O que quieres Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo A juntar una ofrenda Para el Siervo de Dios Denle un aplauso A la palabra de Dios Yo lo declaro sobre tu vida Yo quiero que todos pongan las manos Sobre el Siervo de Dios Yo le creo Que la bendición Económica Vendrá Y no seguirá más Que la Iglesia En el nombre maravilloso De Jesús Amén Hermanos Yo les quiero agradecer A todos Los que metimos en esta tarde Para apoyar Este día tan Maravilloso Yo sé que el Pastor Nos está acostumbrado a estas cosas Pero lo hemos hecho Con el corazón Con lo que tenemos Hay muchos Que también no te quieren ver En este lugar Hay muchos Yo te lo había dicho Una palabra Según confiesen Y ahora Tuvo que detraer A una persona Del desierto alto Para que te confirmara La misma palabra Hermano Yo quiero que le demos Un aplauso Y vamos a recibir Aleluya Con gritos Hermano Con nómino Al Siervo de Dios En este lugar Con nosotros El Pastor Eseguiel Aguilar El Siervo de Dios Hace la vuelta Para la gloria de Dios El Siervo 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 de Dios ¡Gracias!